Tiendas Reinaldo Sport, Marlin Mora Fit Actívate con la numerología de este viernes 6 de mayo de 2022 Soy Jackson y Granda, arroba numerología del ser Hoy con un número de impulso 6, un número de poder 11-2 y de alcance 8 Maravillosa combinación para el amor, para la fortuna, para el alcance, para el romanticismo Para estar muy atento a la comunicación, hacia donde quieres llegar, que quieres proyectar Cómo quieres obtener los recursos económicos que quieren que lleguen a tu vida Es un día para recapacitar porque cuando se sienten estas emociones de encuentro, de amor, de alegría De intensidad como eléctrico, como es el día de hoy Y ciertamente porque por ahí estábamos muy cercanos al Día de las Madres, este próximo domingo Nos hace estar como sentimentales y muy conectados con el amor Y esa conexión nos hace recapacitar en cómo damos el afecto, cómo queremos recibirlo Y también cómo proyectarnos para lograr la economía Porque esos dos aspectos están muy bien sedimentados para el día de hoy numerológicamente en su sentido Felicito a todas las Madres este domingo desde ya 8 de mayo Y ese día es de mucho liderazgo, entregarle mucho amor Sabían ustedes que desde la numerología la palabra mamá, su numeración y su vibración es 20 Y que el 20 es la frecuencia del amor, de la femenidad, de la colaboración, solidaridad, de encuentros, cercanía Mucho y más es una madre para cada uno de nosotros Así que a celebrarla con mucho afecto, a entregar toda esa emoción y todo ese afecto y todo ese sentimentalismo que se está sintiendo desde hoy Y agradecer a cada una de esas mujeres que nos han entregado su vida y que está dentro de nosotros la vida de ellas Así que gracias y actívate con la numerología cada viernes en tu programa favorito Y sígueme en mis redes sociales arroba numerología del ser Feliz y hermoso viernes, espero que hoy te sientas renovado, con mucha esperanza, motivado Porque es interesante estar en esta experiencia llamada vida Estuvimos disfrutando de las predicciones de Jackson y Granda Pues nuestra gran amiga y colaboradora en nuestro programa, actívate porque somos parte de tu movida Quiero también dar las gracias por un nuevo día, por estar sanos, por tener lo que tenemos y que a veces no nos damos cuenta Entonces a partir de este momento vamos a empezar a hacer una lista de lo que sí tienes Para que desde allí podamos agradecer y conectarnos con la abundancia y prosperidad Viernes 6 de mayo donde vamos a tener dos súper invitadas Joana Daza que es directora de Laicos Ella es coach, directora y bueno tiene montones de formaciones que más adelante se los voy a hacer saber Y adicional también tengo a una querida amiga que se llama Emilia desde Yo Emprendo En la sección de Yo Emprendo, en mi yogurt Esta historia de Emilia es muy linda porque ella es madre soltera y de profesión derecho Ella decidió dejar la carrera porque pues empezó a retomar su negocio o su emprendimiento Donde se conecta con su mamá y desde allí han podido hacer muchísimas cosas juntas Más adelante vas a poder enterarte de esto y muchísimo más Quiero darle las gracias a todo el equipo que nos acompaña desde TNO Radio A nuestro CEO fundador Rafael Cacela que estuvo de cumpleaños hace muy poquito Dirección General Caroline Méndez Dirección de Producción Brian Agros Ingeniería del Sistema Antonio Calderón Coordinación y Operación Control Técnico Mi Hermosa Rosibel Materano Producción y Locución Análisis Lorenzo Certificado de Locución 41.800 También vamos a darle gracias y crédito a nuestros patrocinantes Reinaldo Sport celebra desde ya el mes de las madres Regala con amor en Reinaldo Sport porque también puedes visitar www.tiendasreinaldo.com Y puedes descargar la bill card que le quieras dar a mamá en su día para que ella escoja el regalo ideal El outfit de hoy también es de Reinaldo Sport Marlene Morafit lista para lograr los mejores de los cambios Creo que este es uno de los mejores regalos que también le puedes dar a esa mamá Que quiere construir su nueva versión, su nuevo cuerpo Puedes tener este plan de entrenamiento de por vida No se vence Con tan solo una inversión de 50 dólares Puedes aprender a cómo gestionar tu parte de tu fisionomía y tu musculatura Adicional, ya está disponible el libro Hacerte a Ti Misma Y lo puedes todo disfrutar a través de su página web www.marlinmorafit.com Ahora sí nos vamos a nuestro primer corte para regresar con nuestra invitada Joana Daza Bueno, estoy súper feliz Definitivamente contagiada por toda esa buena energía que dejó Nati Natasha Todo el mundo ha comentado ese concierto Súper orgulloso porque dio un gran reconocimiento a nuestro país Y dijo que bueno, estaba un poco retirada por el nacimiento de su hija mía Pero que cuando le hicieron la mención de nuestro país Ella dijo, por supuesto que voy Y ni siquiera tuvo la oportunidad o no lo quiso hacer de ensayar Ella dijo, yo estoy tan segura y tan apasionada Por lo que voy a entregarle a todos mis escuchas Que no me va a hacer falta hacer ningún tipo de preparación o ensayo Para poderme conectar con ese público venezolano De verdad que nosotros somos tan cálidos Que le damos la bienvenida a todos estos artistas Y este fin de semana seguimos teniendo Más conciertos en nuestra terraza del CCT Pero ahora nos vamos con lo que nos corresponde en este momento Que es el tema de hoy, Mujer en Bienestar A través del Coaching Ontológico ¿Cómo podemos con esta herramienta tan poderosa De la mano de Joana Daza? Que bueno, ya va Les tengo que contar un poquito Orientadora de Conducta Especialista de Sexualidad Humana Practition de PNL Coach Ontológico Master Asesor Clínico de Pareja Docente Facilitadora de Aprendizaje Ella dice que realiza actividades Porque brinda la atención personalizada A personas de familia y pareja, me consta Y dicta talleres en el área de Conducta, Sexología y Coaching Es la directora de LAICOS hoy en día Te felicito por este gran avance En la Escuela de Formación de Coach Ontológico Y brinda la educación sexual y emocional A través de varios medios de comunicación Soy docente de posgrado en el área de Conducta Ahora sí, Joana Bienvenida a nuestro programa Gracias Mi princesa Mi amor Estoy muy feliz De que al fin estamos en un tica Ay sí, bueno Me hubiese gustado Me hubiese encantado tenerte presencial Pero bueno Entendemos que Que esta herramienta es poderosa Y también la podemos Utilizar ¿Si me escuchas? ¿Se paró el interno? Sí, mi vida Perfectamente ¿Tú a mí? Excelente Y bueno Bueno Antes de iniciar nuestro encuentro Quiero que me digas desde tu ser ¿Quién eres? Yo creo que apasionada es Hacerlo todo con amor entre sí Y creo que esto es lo que me caracteriza a mí Que todo lo que hago Lo hago con amor Y todo lo que hago Lo hago desde el amor por mí Por el otro Y cuando no es así Pues yo suelto Rápidamente Además de que El amor me mueve Creo que Me encanta muchísimo Disfrutar de la vida De la gente De las oportunidades Creo que eso me mueve mucho Me encanta la gente Soy pro gente Pro familia Pro pareja Este ¿Tienes pareja? ¿Tienes pareja en este momento? En este momento No tengo pareja Pero soy pro pareja Eso Y siempre en apertura Siempre en apertura A ese espacio De la vida Que es tan importante ¿No? Claro De la pareja Joa ¿Cómo te iniciaste En este mundo De la parte Del coach ontológico? ¿Qué te lleva A estar allí? Bueno Mi principal Yo era Terapeuta De la conducta Y pues bueno Un amigo me dice Que me formé En coaching Por mí Me dijo Joa De verdad Que vas a tener Mucho desarrollo Personal Este No lo mires Por la parte profesional Que vas a tener Herramientas para ti Obviamente En tu práctica Pero velo Por lo personal Y la verdad Es que empecé A estudiar coaching No para certificarme Como coach Sino Por la petición De mi amigo Que hoy es mi socio Carlos León En Laicos Para saber Qué pasaba conmigo Porque soy de trabajar También mucho En mí O sea Hago terapia Pero también recibo terapia Y esta era una medida Alternativa Porque el coaching No es terapia El coaching Es una conversación De aprendizaje Que te lleva a despertar ¿No? Entonces yo dije Bueno Vamos a estudiar esto Para ver qué tal Y bueno Me gustó tanto Que me certifique Como coach Después hice el máster Pero yo estaba movida Era por el aprendizaje Y el crecimiento personal No tanto para aplicarlo En mi práctica cotidiana Ni para brindar ese servicio Sino por mí Y bueno Enamorada totalmente El coaching Cambió mi práctica Por completo Porque son más herramientas Son herramientas distintas Herramientas poderosas Y definitivamente El coaching No son las herramientas Que aportó muchísimo A mi vida Porque descubrí Muchas cosas Que con otras herramientas No había descubierto Este Sino que Además de De aportarme En lo personal Me hizo poder brindarle A las personas Esta ventanita Esta herramienta Y eso Me encanta Que bueno Me alegra mucho El tema de hoy Mujer en bienestar A través de esta herramienta Y qué es para ti El bienestar Cómo podemos identificar Si estamos en malestar O estamos en bienestar Yo creo que El ser humano Está conformado Por muchas aristas Muchas áreas Creo que lo primero Es mirar Todas las áreas De tu vida Y saber todas las áreas De tu vida Cómo estamos Y si al final De revisar Todas las áreas De tu vida Hay algunas Que no están chéveres Y otras que sí lo están Pues la conclusión Es que no estamos En bienestar Porque como estamos En bienestar Es porque tenemos Un mediano equilibrio En todas las áreas De nuestra vida Como mamá Estoy en bienestar Como pareja Como hija Como amiga Mis metas personales Mi ente laboral Yo creo que eso Determina el bienestar Saber Cómo estoy En todas las áreas De mi vida Y si en algunas Estoy bien Y en otras No estoy bien No estoy en equilibrio Y en consecuencia No estoy en bienestar Entonces para mí Hay que revisar Como todo lo que nos configura Y además de revisarlo Que es un trabajo Muy mental Es también revisar Tus emociones ¿No? Ese es un termómetro Interesante Para saber Si estás en bienestar Recurrentemente ¿Qué es lo que experimentas? Más miedo Más tristeza Más rabia O sea Recurrentemente ¿Cuál es la emoción? Porque la emoción Es chismosa La emoción Te dice que Que pasa algo ¿No? Y más si es recurrente Y más si es bajo Las mismas circunstancias Entonces En conclusión Creo que es eso Revisar las áreas De tu vida Y mirar los termómetros Que nos representan Las emociones Ok O va esta pregunta Porque tiene que Estar ya escrita ¿Te consideras Una mujer en bienestar ¿Y por qué? Considero una mujer En bienestar Mira te explico Porque primero Para mí el tema De estar bien día a día Es importante O sea Para mí El bienestar No es postergable No es como que Bueno Hoy estoy mal Pero está bien Porque esto va a contribuir A que algún día Este bien Para mí Para mí Desde que me paro Hasta que me acuesto El bienestar Tiene que estar presente Y si hay algún día Que no estoy bien Por algo Que algo me pasó Eso es un descubrimiento Para mí Porque eso me lleva A tener que ajustar algo A salir de alguna zona De confort Porque a veces Caigo en zonas de confort Y ni cuenta me doy Y cuando despierto Digo Hay que hacer un trabajo Aquí Y miro mis miedos Porque el miedo Es la emoción Que más me persigue El miedo Se levanta conmigo Se acuerda conmigo El miedo Es el amor conmigo Pero el miedo No me limita Yo lo agarro a la manito Y le digo A ver acá Vamos a hablar De que me quieres proteger tú Y caminamos juntos ¿No? Pero creo que lo que más Me hace estar en bienestar Es que estoy muy despierta Y el estar despierta Me hace mirar Que es lo que me está obstaculizando E irlo trabajando Y sobre todo Respetando mis tiempos Porque El tema del proceso Es muy importante Saber que bueno Ya lo miré Voy avanzando No lo estoy obteniendo rápido Pero voy en bien En mi tiempo Y en mi ritmo Y lo importante Es ir dando pasitos Entonces yo considero Que el estar despierta Es lo que me hace considerar Que estoy en bienestar Porque el estar despierta Me hace caminar Hacia hacerme cargo De las cosas Entonces Eso Eso me hace Sobre todo Disfrutar mi día a día Porque creo que La felicidad está hoy Está aquí Este no está En un mes Cuando tenga algo Si no está allá En disfrutar Tu presente Que aunque suene trillado Es lo que nos salva Hasta de depresiones Y ansiedades Y de todas estas patologías Que tanto nos perjudican En general A los venezolanos Y a todos los seres Este que nos encontramos Regaditas por la tierra Buenísimo Yo te voy a hacer una pregunta Desde mi observador ¿No? Yo noto Que hoy en día Nosotras Las mujeres Tenemos muchísimos roles Y Y Queremos cumplir Expectativas digitales Y lo digo digital Porque Hoy en día Tú miras Las redes sociales Y lleva más A la mujer A ser perfeccionista En el cuerpo En la mirada En el léxico En muchísimas otras cosas ¿Cómo podemos O de qué manera Podemos bajar La angustia O la ansiedad De entender Que no necesitamos Ser perfectas Sino necesitamos Ser Ser lo que somos Entonces Desde tu punto de vista Y desde tu experiencia ¿Cómo decirle a las mujeres Eviten Caer en esa Obsesión De ser Máquinas Perfectas Esa pregunta Es la preguntaza ¿No? Wow De hecho Cuando tú me invitaste Al programa Que me hablaste De la mujer Yo ayer estaba pensando En los múltiples roles Que tiene la mujer Este Y digo Te escucho Y yo digo Ella y yo Estamos conectadas Porque definitivamente Es un desafío Para la mujer Ser buena mamá Ser buena esposa Ser buena Y buena en todo Y yo creo que Lo primero que hay que hacer Es revisar Tu historia de vida ¿No? Revisar ¿Qué te hace? No poder fallar No poder fracasar No poder cometer errores Para quebraste Es tu humanidad Porque yo creo que Las mujeres Tenemos que ser Cada vez menos Perfectas y más humanas ¿No? Y cuando yo soy más humana Yo me permito Ser vulnerable Yo me permito llorar Yo me permito pedir ayuda Porque a veces Las mujeres Estamos muy desde La energía masculina ¿No? Muy desde Yo puedo con todo Soy la superwoman Y además de que puedo con todo Tengo que estar con las uñas perfectas Y el cuerpo perfecto Y el cabello perfecto Y todo perfecto Entonces yo creo que Lo primero Mi niña linda Es revisar Tu historia de vida Saber ¿Qué te hace Ser tan dura contigo? No ser compasiva Y no terminar de aceptarte ¿No? Porque evidentemente Hay un algo Que estamos evitando ahí Que probablemente Es el rechazo ¿No? Entonces me quiero Buscar de un modo Para obtener reconocimiento Porque no quiero conectar Con el rechazo quizás Y los juicios De las otras personas Entonces Lo primero es trabajar Esa historia de vida Que te hace ser así Y luego que lo mires Necesito estar perfecta Y bueno Estamos moviendo esto Pero no sabía O no tenía tan consciente De que nosotras las mujeres Cargamos mucho Con la culpa O sea Por todo nos sentimos De manera inconsciente Nos sentimos culpables Hasta por sentir placer Entonces Cuando Nosotras las mujeres Podemos retomar O como lo podemos hacer El rol de mujer Cuando yo puedo Volver a activar Mi rol de mujer Sin sentir culpa Lo primero es saber Que te hace tan vulnerabilidad La culpa ¿No? Porque nosotros Tenemos cosas Que nos hacemos Vulnerables a la culpa Si yo fue abusada Sexualmente Yo puedo tener Vulnerabilidad a la culpa Yo tuve Una necesidad Insatisfecha De afecto Y siento que me tengo Que ganar el afecto Yo caigo rápidamente En culpa Si yo fui muy juzgada Y me sentí Siempre insuficiente Y tenía que hacerlo Todo perfecto Para ganar Reconocimiento afuera Yo no voy a sentir Desde la culpa Entonces yo creo Que la respuesta es Yo me rescato Como mujer Como conecto Con mi esencia Y mi esencia Está en mi historia Y en mi humanidad Cuando yo miro Qué historia me hizo O me hizo Y lo honro Y honro esa historia Y decido Empezar a moverme En aguas distintas Por mi bienestar Me estoy rescatando Sobre todo Porque estoy Desnudándome Desde mi humanidad Y sí Tengo cosas maravillosas Pero también tengo cosas Que no lo son tanto Y desde allí Me muestro mamá Y yo creo Que esas dos cosas Te hacen rescatar Tu esencia femenina Honrar tu historia Y rescatar tu humanidad Y rescatar tu humanidad Creo que eso Es muy importante Sobre todo Lo que tú decías ¿No? Soltar las expectativas Soltar esa presión De tener que Mostrar algo ¿No? Y es como Ir aguas adentro Vamos a voltear la lupa Y hacia adentro la cosa ¿Sabes qué? Últimamente he sentido De que definitivamente La vida Se hace O se nutre O se crea O se construye Desde la exploración Entonces Para mí Mi tarea es Todos los días Exploro Me exploro Me exploro Mis emociones Mi sentir Mi gusto Me doy cuenta Lo que tú acá Dijiste en el inicio Que es tan importante Para mí Es una bandera Si te das cuenta Puedes sanar Si no te das cuenta Te quedas en el dolor Porque no hay manera De que otra persona Te lo haga ver Sino hasta que tú Tengas la conciencia O tu tiempo Respetado Pero Eso me parece Internos Si Más allá de esto De explorarse Y de Yo creo que es eso Que tenemos que empezar A calibrarnos Un poco más Y saber Oye Annalie ¿Esto te gusta hoy? O sea Porque tenemos un diálogo Interno muy activo Por lo menos yo Mi diálogo se llama Yolanda Y yo a veces hablo con Yolanda Y le digo Ajá Yolanda Sí Yo puedo querer Un poquito más de café O de repente No mira Yolanda Café No vamos a tomarte Y creo que ese diálogo Interno es interesante Es respetuoso Es amoroso Y es una herramienta Importante Para poder descubrirte Y para poder Tenerte Porque creo que El rescate de la mujer Hacia el bienestar Es Cómo me puedo Tener a mí misma Totalmente Es muy poderoso Porque a veces La gente quiere apagar su voz Porque esa voz Es muy agresiva Entonces yo de modo agresivo Intento apagar la voz Y el detalle No es apagar la voz Es que la voz Me hable diferente Es que la voz Sea más amorosa Y el bienestar No tiene que ver Con que tengas la vida Perfecta Sino Con que estés despierta Como bien lo dices tú Porque si estoy despierta Yo puedo mirar Por ejemplo Que sombra Me puede sentar La talanquera Y trabajarla Por ejemplo Yo sé Que si yo me descuido Yo puedo caer En desequilibrio Rápido Porque disfruto mucho Mi área laboral Entonces como lo disfruto Tanto a veces Me puedo sumergir ahí Y olvidar otras áreas De mi vida Y caer en desequilibrio Entonces cuando yo Lo tengo presente Yo lo cuido Yo cuido mis equilibrios ¿No? Con herramientas Y sobre todo Con el compromiso conmigo Y creo que eso también Nos va a rescatar Como mujeres ¿No? ¿Cuál es tu compromiso contigo? ¿Cuál es el compromiso Que tienes que cuidarte De respetarte De amarte De primero Darte luz Para poder Dársela a los demás? Entonces creo que Eso es brutalmente importante Me encanta Una pregunta Para después irnos A las recomendaciones Es El límite Por querer ser mujeres Perfectas O por querer ser mujeres Tan necesitadas Dependiendo de Cada situación De cada mujer ¿Cómo tú puedes Recomendar De una manera Un poco más Generalizado Lineal Saber Poner Límites Tener que conocer Tus límites Porque hay gente Que no sabe Cuáles son Sus límites Que eres Suena así como Hay en serio Sí Hay gente que no Que no conoce Sus límites Pero el tema Pero el tema De poner límites Está muy en el hacer Tienes que saber Primero Que te hace No poner límites ¿No? Luego que tú miras Que de pronto Bueno yo no ponía límites Porque resulta que Para mí había más ganancias De ser complaciente Porque tengo un miedo enorme Que me dejen de amar Entonces Desde ese miedo Yo no pongo límites Porque no importa Que me pasen por encima Yo prefiero Respetarme Pero preservar El amor De los demás ¿No? Entonces cuando tú miras ¿Por qué no pones límites? Y conoces Cuáles son tus límites Y dices Guau Aquí no pongo límites Aquí estoy Y desdibujas Entonces empiezas a ponerlo Pero el trabajo Es desde adentro Que es lo que es el coaching ¿No? Como que ayudarte a mirar En tu profundidad Y a determinar Por esto no pones límites Cuando la gente ve el porqué Y esa raíz Definitivamente La gente dice Ah ok Yo sé por qué no lo pongo Y ahora lo voy a poner Aunque sean dolorosos ¿No? Porque a veces decimos No hay que poner límites Pero no le decimos A la gente que a veces duele ¿No? Duele decir Basta o no A alguien que amas mucho Y a quien nunca le habías puesto límites Pero ese es el trabajo Aún con dolor Y desde la luz Deja hacerlo Porque es lo más importante Y es lo que va a ser Más respetuoso para ti Me encanta Una frase para despedirnos Joana Una frase para conectarnos Desde el bienestar Siempre despierto Siempre estar despierto Eso me encanta Que es como tu bandera Siempre despierto Porque estar despierto Es estar presente Es estar consciente Es estar en el hoy Y el hoy es lo único que tenemos Pues mañana no sabemos Si el regalo de la vida Va a seguir en nuestro cuerpo ¿No? Exacto Me encanta ¿Alguna recomendación Para cerrar? ¿Alguna recomendación? Sí, trabajen en ustedes Ana O sea, trabajen mucho En ustedes Yo trabajo mucho en mí El trabajo que hago Con las demás personas También me muestra Mis propias heridas Y trabajo mucho en mí De distintas herramientas Porque respeto mucho Todas las herramientas Yo hago coaching ontológico Me hacen coaching ontológico Pero también me he constelado Amo Y respeto a las consteladoras Veo que es una herramienta brutal Amo Y adoro la terapia Porque soy terapeuta conductual Este Y también amo esa herramienta Amo a los psicoterapeutas gestal Este Que un poco gestal También tienen las intervenciones Del coaching ontológico Me encantan todas las herramientas No importa la herramienta Si usted siente Que usted le va a sumar El yoga Haga yoga Si usted siente Que constelarlo Le va a sumar Haga constelación Si usted siente Que usted requiere terapia Porque ya tiene un proceso Por ejemplo ansioso Que requiere terapia conductual Por ejemplo Que es mi área Hágalo Si usted cree Que lo que tiene Es el coaching ontológico Porque usted lo que requiere Es una conversación Para despertar Hágalo Hágalo Si usted siente Que usted quiere Probar terapia Pero con un psicoterapeuta gestal Porque usted le conecta Esta vertiente También hágalo O sea Haga Si usted quiere hacer Este Un curso de autoayuda Este Que te va a permitir Mirar herramientas Para en tu cotidio Y estar mejor Hágalo Pero no deje de trabajar en usted Creo que esa Esa es mi recomendación Más honesta Y más coherente Porque además Es lo que constantemente Hago conmigo Que estoy muy lejos De ser perfecta Pero soy cada vez más humana Y trabajo cada vez más Por disfrutar Este regalo de la vida Que además me parece Que es tan hermoso Y maravilloso Gracias mi Joa Por tu tiempo Por tu haber Por tu saber Por toda tu entrega Te quiero muchísimo Seguramente En mi checklist Está Estar contigo Formándome Como coach ontológico Porque pues me encanta Tener herramientas Para autogestionarme Eso es lo que más me gusta En verdad Y bueno Te abrazo Te valoro Y te respeto Y yo te abrazo Te valoro Te respeto Gracias por la invitación No lo habíamos cuadrado Pero lo tenía ahí En mi agenda Porque para mí Estos espacios Son muy valiosos Y además valoro demasiado Que me desplazan En cuenta Para entrevistarme Mi niña Gracias por tu tiempo Me encantaría Que te formaras Con nosotros Quizás no en esta Que viene Empieza el 11 de junio El 11 de junio Arroba Somos Laicos Estará En su próxima formación Pero en la formación Que te corresponda Con todo el amor del mundo Te va a esperar Porque seguramente Va a transformar Muchas cosas en ti Y te va a permitir Tener herramientas Para poder ayudar A otros Sé que también Estás en este camino Que aportas mucho valor Siempre te veo por ahí Me parece hermoso Todo lo que manejas Pero principalmente Bueno decía adentro Vamos a ayudar A otros también Desde nuestra sanación Que sé que también Gracias mi amor Un beso Un beso mi amor Fue una entrevista A través de Telefónica Ya que bueno A veces Tenemos que tener Diversas herramientas Para que tú Tengas ese contenido De valor Y puedas Saber Pues todo lo que Lo que te aporte Porque todo lo que hacemos Es para ti Y por ti Decote Más Impare Más 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 Gracias por ver el video.